Mi amor es como un juego y tú Puedes vivirlo mucho más Si abres tu corazón Qué fácil, fácil Tu juego no perdurará Con el que jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, cada vez luy, luy, luy Ella quiere un amor que la elega lo más alto En sus ojos se ve la vez luy, luy, luy Que soy yo ese amor y soy dueño de su encanto Brother, luy, luy, luy Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Brother, luy, luy, luy Oh, deja que se aleje Oh, la eres feliz Prometo amar Y eso sí está bueno Oye, oye Oh, déjame mirar solo a mí Su corazón no ordena así Y así será su amor Por siempre Por siempre Tú Jamás podrás llegar así Porque su amor Porque su amor fue para mí Desde el momento en que la vi Ella no es para ti, cada vez luy, luy, luy Ella quiere un amor que la elega lo más alto En sus ojos se ve la vez luy, luy, luy Que soy yo ese amor y soy dueño de su encanto Brother, luy, luy, luy Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Amar por nada Brother, luy, luy, luy Oh, deja que se aleje Oh, la eres feliz Prometo amarla Es de Tlaxcala, México Los clavideros ¡Adiós! ¡Adiós! Música 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 Gracias por ver el video